En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Quien eres, haces o dices cuando nadie te ve, es lo que revela tu carácter ante Dios. A él nadie lo puede engañar. Fernando Casanova. Muchas veces nosotros, cuando estamos solos, nos desbocamos en todo tipo de pecado, de pensamiento, palabra y obra. Es muy común, por ejemplo, la murmuración o el chismo, pecado que se volvió popular e incluso socialmente aceptable, con programas populistas que ocupan muchas horas del día. Al que roba, por ejemplo, no se le llama ladrón si no vivo. Hasta lo felicitan. Actualmente es un bicho raro quien vive santamente. Nosotros seamos fieles, definidos, intachables, con una vida de gracia y, sobre todo, vivida coherentemente. ¿Cuántas veces somos hipócritas, aparentando bien cuando somos un pozo sin fondo de miseria, pecado y maldad? Cuaresma es un tiempo propicio que nos regala Dios, por medio de la iglesia, para empezar de nuevo, haciendo una confesión sincera para que la Santísima Trinidad haga borrón y cuenta nueva. Confesarse es gratis. Alivia el alma, devolviéndonos el estado de gracia, junto a lo más importante, la dignidad de hijos de Dios Padre misericordioso infinitamente. Oración, Señor, que viva siempre de acuerdo a tus santos mandamientos y virtuosamente, sin importar las críticas. Si tengo pecado, ilumíname, para verlo, reconocerlo e ir a confesarme, para recibir así tu gracia, santa y santificante. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.